¿Cómo se integrará Cianfuegos a la nueva estructura institucional que asumirá la gestión de los aspectos sobre el ordenamiento territorial y el urbano? Fue el objetivo de la reunión efectuada en la provincia con la participación del presidente del Instituto de Planificación Física, Samuel Rodiles Planas. Todas las direcciones provinciales de planificación física y municipales de planificación física están subordinadas a los gobiernos. Ahora estarán subordinadas directamente al presidente del Instituto. Por eso tiene un carácter nacional. Ya la vinculación, te repito, del país, provincia, municipio. En la preparación de este cambio, llevamos casi un año ya de que se dieron las primeras indicaciones y hemos venido trabajando tanto en la base material de logística como desde el punto de vista de preparación y capacitación del personal para asumir los cambios con la calidad que eso lleva. Tenemos que enfrentar con más energía las ilegalidades que se suceden y con mayor rapidez. Hay una realidad que el jefe superior ha planteado que quiere un país libre de ilegalidades y aún existen ilegalidades tanto jurídicas como nacionales a nivel del país. Y sí se va a actuar de una forma seria, concreta, enérgica, de erradicar las ilegalidades tanto de personas jurídicas como de personas naturales. La creación del Instituto Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbanismo, definida como parte del perfeccionamiento del sistema de la planificación física, quedará integrada en Cienfuegos por una dirección provincial y ocho municipales, que permitirán ejercer un papel rector en el enfrentamiento a las ilegalidades y mayor intersectorialidad en la gestión pública. Marian Cueto Groero, Notisur.